Todo aquel que necesita un toque del Señor, le invito a pasar a la larga, venga corriendo que ya vemos ahora. Corre el Señor, la manja, Jesús te llama. 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 acapella acapella, acapella párame la música no los oigo maravilloso Jesús milagroso Señor llena la verdad de tu presencia díganselo al Señor y antes de tener tu poder díganle, no voy a temer yo voy a creer aunque me digan que no hay solución yo voy a creer aunque estén muriendo yo voy a creer aunque no haya respuesta, voy a creer ¿sabes por qué Señor? porque si tú dices Tabita Cubi algo bueno va a pasar en mi vida fíjate la música Vigaló Que la música va a este Vigaló que quería ¡Se le crea en tu palabra! ¡Se le crea en tu palabra! ¡Se le crea en tu palabra! ¡Salita Gumi! ¡Salita Gumi! ¡Se le crea en tu palabra! ¡Se le crea en tu palabra! ¡Se le crea en tu palabra! ¡Golando! 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 Los que están aquí levanten las manos levanten las manos levanten las manos levanten las manos, levanten las sin miedo vamos a necesitarles una misión especial para que Dios haga lo que tú necesitas en este día vamos a declarar que la palabra de Dios es verdad vamos a declarar que cuando habla el problema se resuelve o levanten las manos levanten las manos y repiten contigo y digan Señor díganlo duro Señor en esta hora yo te pido que tú me hables y me digas que me hables Señor te pido que declares una palabra para que mi vida cambie y para recibir lo que necesito Señor Señor yo te pido que tu poder venga venga hiçbir yo te pido ification ¿por qué llegan y si m bien después ¡Vamos! ¡No puedo pagar! Ya ya te olvido Pero escucha esa voz Anitta Cumhi ¡Levantate! ¡Levantate! Lo mejor para tu vida está a punto de pasar ¿Dónde estás aquí con la casualidad? Es que Dios ha declarado en este día Que lo mejor para tu vida está a punto de pasar El momento de escasez ha terminado Dice el Señor El momento del llanto se acaba Vuelve el momento de la alegría Vuelve el acto, vuelve el gusto Y vuelve la alegría Vuelve el acto, vuelve el gusto Calita Cumi Calita Cumi Calita Cumi Calita Cumi Levántate 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 Levántate